¡Echale compadre! Yo tenía mi cascabel y con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel y con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel... Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, pa' que juguela con él, para ir a por la patada. Y como era de Oropel... Ya sabes compadre, hasta que no me asaltan... Él es como Vicente Fernández Y le dice un aplauso, no déjame tocar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Echale, Martín! ¡Echale, Martín! ¡Echale, Martín! ¡Echale, Martín! ¡Y el espacón es el viejo! ¡Vamos aquí! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 No me vi la cara, me lo pedía de tu amor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumando Resumido, resumando, mi casa va en la arena ¡En la arena! ¡Gracias!